545 o escriba a redaccion arroba proceso punto com punto de o gracias muchas gracias por continuar con nosotros vamos a ver de inmediato un reporte que nos ha preparado francisco javier mena tiene que ver con la política económica el crecimiento de la política de económico en tiempos de campaña específicamente en un año preelectoral veamos el reporte no muestra una desaceleración sostenida de la economía dominicana la economía dominicana tiene para lo que resta del 2019 dos grandes retos que enfrentar para mantener el crecimiento promedio de un 6% anual que ha registrado en los últimos 20 años el primer reto es en el plano local con la campaña electoral que se avecina y el segundo en el ámbito internacional con la desaceleración global de la economía que vaticina el fondo monetario sin perder de vista la inconclusa guerra comercial entre china y eeuu y la volatilidad de los precios del petróleo en un país como república dominicana donde en tiempos de campañas electorales el tema de la política lo acapara casi todo las inversiones se repliegan a la espera de las definiciones yo pienso que los años preelectorales siempre son siempre son difíciles pero lo que tenemos que continuar con nuestra agenda empresarial esa contracción obedece a probablemente aunque es un año preelectoral a que algunos aprestos pudieran estar poniendo a los inversores en un compás de espera las proyecciones para la economía local que hacen organismos internacionales como el fmi la cepal y hasta el siempre cuestionado análisis del banco central vaticina en un crecimiento económico que no rebasa el 5.5 por ciento para el 2019 si no existe ningún golpe de suerte sobre esa tendencia que acaba de iniciar la economía dominicana entonces pudiéramos estar en una situación difícil con crecimiento que para los niveles que ha estado decidiendo la economía dominicana los últimos años será un crecimiento píricos con una proyección que ronda entre los 5 a 5.4 por ciento los economistas de la academia ya dieron la voz de alerta el endeudamiento de la economía y el pobre crecimiento de las exportaciones son señales de peligro para la sostenibilidad del crecimiento pero eso no parece preocupar mucho al equipo económico del gobierno eso no es cierto ellos están estimando un escenario pesimista en el cual la economía estaría no de creciendo sino creciendo una tasa menor con manejado con mucha responsabilidad mucha responsabilidad la economía de nuestro país es la economía que va a estar creciendo y seguirá creciendo de la región la economía que va a crecer de la región las primeras mediciones de la economía que se hicieron entre enero y febrero de este año colocan el crecimiento del producto interno bruto por debajo del 7 por ciento que registró la economía durante el año pasado sin importar lo que digan los sabios del mundo de las finanzas ya se acercan los tiempos de campaña y con ella llegan los discursos de esperanza prometiendo otra vez más empleos y menos pobreza en una sociedad marcada por las desigualdades sociales concluido el primer trimestre del año la indefinición del tema reelección no sólo retrasa decisiones de carácter electoral sino que pone en pausa eventuales inversiones en un país donde el compromiso político se disfraza de gasto social porque la política se ejerce con sentido clientelar para proceso Francisco Javier pues así las cosas vamos a ver de inmediato se ha estado desarrollando desde hace ya dos semanas el juicio preliminar sobre el caso de los sobornos de Odebrecht confesó la multinacional habría entregado aquí en el país a empresarios a políticos a legisladores y demás y entonces se ha estado llevando este juicio preliminar y recesó el viernes para hacer retomada mañana la audiencia ya con la exposición de la defensa de Jesús Vázquez Martínez Chu y entonces esta semana expuso Ángel Rondón el empresario Ángel Rondón enlace comercial aquí en la República Dominicana de Odebrecht vamos a ver un reporte que nos ha preparado Rosalba Escalante Pese a que Ángel Rondón y su equipo de abogados insisten en que no hay pruebas que sustenten las acusaciones de sobornos y lavado de activos que formuló en su contra la Procuraduría General de la República que lo señala como el principal eslabón del entramado de corrupción orquestado por Odebrecht en la República Dominicana el jefe del Ministerio Público está convencido de que tanto él como los otros seis encartados en el caso de sobornos serán enviados a juicio de fondo y posteriormente condenados mantengo la convicción de que deben de ir y de que con más de 1700 pruebas que han sido presentados hay razones sobradas para que vayan a un juicio de fondo y obtengan una condena Hay un dijeron varios amigos prepárate no hay forma de acusar al Procurador Entre alegatos de ilegalidad de pruebas y tergiversación de la realidad durante cinco días el equipo de abogados del empresario señalado como la persona que repartió entre funcionarios los 92 millones de dólares que admitió haber pagado en sobornos la multinacional a cambio de la adjudicación de obras del Estado intentó demostrar al juez Francisco Ortega Polanco la inocencia de su cliente a quien dicen engañó el Ministerio Público utilizando en su contra pruebas a descargo ofrecidas por el propio imputado La pobre descarga que le entregó el señor Rondón en la acusación ellos están aportando con pruebas de cargas están aportando con carpetas más del 50% de las pruebas de la acusación salieron de la carpeta del señor Rondón que si consiguen un video donde yo estoy pasillando en el Senado de la República y es que por más que insiste el Ministerio Público en que Rondón recibió más de 136 millones de dólares por sus servicios como enlace entre la constructora brasileña y los sobornados el principal acusado en este caso asegura que sólo fueron 79.2 millones de dólares los que recibió como pagos por sus servicios operacionales en los que llegó a ser tan eficiente que fue contratado como empleado exclusivo de Odebrecht producto de los 50 años de trabajo esa es la realidad es decir yo empecé a trabajar desde los 5 años de edad y en un solo contrato se ganó 10 millones de dólares antes de llegada Odebrecht con representación impregidio en una compañía italiana y él dice él ya era representante de esa compañía aunque no cuestiona la legalidad del contrato de la termoeléctrica de Punta Catalina a Ángel Rondón le resulta extraño que esta no haya sido incluida en el proceso judicial cuando fue aprobada bajo los mismos términos contractuales que las 16 obras por cuya aprobación están siendo procesadas 7 personas Yo le voy a demostrar a la sociedad civil, a la prensa y a este tribunal que a partir de este proceso este tribunal tiene que quemar a los ciudadanos por una sencilla razón el juez de la inclusión y el sentido general no estamos hablando de este espacio que es el sentido general por la razón no está funcionando Hasta el tratamiento dado por la prensa nacional a las informaciones en el caso Odebrecht fue cuestionado en esta audiencia por un abogado que incluso le recordó al juez cuál es su función Por lo que yo hice los 16 contratos anteriores, lo hice en el número 17 es decir, nunca fue diferente en ninguno de ellos Le corresponde al magistrado Francisco Ortega Polanco juzgar si los bienes de Ángel Rondón fueron obtenidos a través de sus negocios ilícitos con Odebrecht como asegura el Ministerio Público que probará o si como dice el empresario han sido fruto de su dedicación y trabajo durante más de 50 años Aquí hay una sola realidad y es que hay pruebas suficientes para que este caso llegue a juicio La verdad que estaría en una situación muy difícil ante el Ministerio Público, ante usted, ante el país y ante la prensa si eso es como dice México Para Proceso, Rosalba Escalante Está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo Gracias por continuar con nosotros Vamos a ver de inmediato un reporte que nos ha preparado nuestra compañera Marisol Mendoza sobre la conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia con un propósito que se vio desde el lunes 4 de marzo de sacar a la magistrada Miriam Germán Brito se ratificó a 13 de la vieja Suprema de la Suprema que presidió Mariano Germán Mejía y se designó a un presidente que pertenecía al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y que luego pues renunció casi cuando ya se iba a juramentar Veamos el reporte Después de un proceso extenso e intenso el Consejo Nacional de la Magistratura llegó a la etapa final y en una sesión de casi 3 horas de 78 aspirantes evaluados escogió a 9 juristas de amplia experiencia y ratificó a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia de 10 que fueron evaluados Esta decisión dejó fuera a hombres y mujeres con nombres muy sonoros en la justicia como lo son la hoy ex jueza Miriam Germán Brito duramente cuestionada por el Procurador Jan Rodríguez El Consejo ha realizado una selección que combina la experiencia con la renovación la continuidad en este poder del Estado con la incorporación de nuevos miembros que lleven nuevas ideas nuevas energías y un compromiso reformador a la Suprema Corte de Justicia Esta decisión del Consejo no contó con todos los votos 6 votaron para dejarla fuera excepto el PRM segunda minoría que criticó la decisión y la campaña que asegura buscaba socavar sus 40 años de intachable ejercicio profesional Ojalá y esperemos que esta Suprema Corte de Justicia recientemente electa llene las expectativas de un pueblo que espera justicia independiente Ya cerrado este capítulo los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia presidida por el joven abogado y hasta hace poco miembro del PLD Luis Henry Molina se abre la tercera ola de justicia dominicana El presidente Danilo Medina lo juramentó en el Palacio Nacional junto a los nuevos integrantes del Alto Tribunal de Justicia Felicidades a todos y muchos éxitos Hay muchas expectativas y nosotros creemos que podemos lograr un buen equipo para llenar esas expectativas que está esperando la sociedad Y como lo había prometido en la sesión de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura Luis Henry Molina renunció de inmediato a su afiliación política del PLD acción que no evitó las críticas de algunos sectores que recordaron que la Ley 327-98 de Carrera Judicial lo convertía en un candidato inviable Estamos claro de que hay una incompatibilidad con la función de juez y cualquier otra actividad que no sea la docencia y estamos claro que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes Su renuncia no significa nada para grupos sociales que amenazan con embarrar el Palacio Nacional Incluyendo tirarle mierda al Palacio Si fuese necesario, volveríamos a tirarla porque lo que se demuestra con esta escogencia de la Suprema Corte es que básicamente esta justicia es una justicia de mierda Pero otros ponderan la calidad profesional del exdirector del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y fundador de la Escuela Nacional de la Judicatura Necesitamos mayor gerencia necesitamos un entendimiento claro que tenemos que rescatar la confianza y la legitimidad del Poder Judicial y de sus actores, empleados administrativos y jueces Sin lugar a dudas, tienen la competencia para asumir una posición de la Suprema Corte de Justicia Hay muchos otros que quizás también la tengan pero en este caso se cogieron conforme a la limitación del número lo que el Consejo Nacional de la Magistratura entendió era lo más adecuado en este momento Para los próximos siete años el nuevo órgano judicial tiene como retos superar la mora judicial que fue destacada en las evaluaciones lograr un mejor presupuesto para la justicia y sobre todo la reclamada independencia judicial para Proceso Marisol Mendoza Usted está viendo Proceso para comunicarse con nosotros llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Regresamos sin mucho tiempo más que para darle las gracias y dejarles con el acostumbrado resumen de actividades preparado en esta ocasión por Francisco Javier Mena Feliz resto de la noche El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Leonel Fernández recibió el respaldo de cientos de profesores universitarios que se concentraron en un hotel de Santo Domingo donde resaltaron el apoyo del expresidente de la República a la educación superior El presidente del PLD aprovechó el escenario para reiterar su rechazo a una eventual reforma constitucional y pidió respeto para la Carta Magna La diputada del PLD por San Juan Lucía Medina también recibió este domingo el apoyo de médicos, enfermeras, vionalistas y técnicos del sector salud quienes se integran a trabajar en el proyecto político que busca convertirla en la senadora de esta provincia a partir del 2020 Durante el encuentro celebrado con motivo del Día Mundial de la Salud la legisladora anunció que en los próximos días someterá a la Cámara Baja una iniciativa para crear el departamento forense del Hospital Alejandro Cabral donde se puedan hacer autopsias y evitar el envío a ASUA de los cadáveres que necesiten experticias La presidenta del Partido Acción Liberal PAL y coordinadora del Bloque Progresista Marisa López de Ortiz llamó a los aspirantes a cargos electivos a conocer las leyes de partidos y de régimen electoral para actuar conforme a la Constitución López de Ortiz hizo el llamado mientras participaba en un seminario sobre la Ley 3318 y la Ley de Régimen Electoral y presentación del voto automatizado organizado por la Junta Central Electoral en el INFAS donde además del PAL participaron dirigentes de la UDC, Moda, el PDP, el PRI y el Partido Cívico Renovador El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Reinaldo Pared Pérez prometió continuar y fortalecer las visitas sorpresa impulsadas por el presidente Danilo Medina ya que según explicó han contribuido a la solución de múltiples problemas Pared Pérez hizo la promesa en Guananico un municipio de Puerto Plata durante un recorrido por diferentes pueblos de esa provincia residentes en más de 15 barrios de la pared de Jaina expresaron su satisfacción por la venta de diversos productos de la canasta familiar a precios populares en los mercados de productores instalados por el INESPRE en esa comunidad los mercados de productores fueron supervisados por el gerente de comercialización del INESPRE Félix Padilla quien informó que puntos de ventas similares fueron instalados en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este en la colonia de Jarabacoa Palmarito de la Vega Palenque de San Cristóbal y otros municipios donde la gente adquirió a bajos precios arroz, habichuelas, harina de maíz azúcar, carne, vegetales y otros productos la presidenta en funciones del partido Acción Liberal Michelle Ortiz entregó útiles deportivos en el club Las Antillas del barrio El Cacique en el Distrito Nacional la joven política conversó con los jóvenes del club a quienes se entregó tableros para cancha de basquetbol pelotas y otros materiales para la práctica deportiva El ingeniero Luis Zabater presidente ejecutivo de Coldwell Banker Hispaniola destacó que República Dominicana recibió en el año 2018 más de 2.500 millones de dólares en inversión directa extranjera lo que representa el 51% de todo el dinero de la inversión que llegó al Caribe y el 22% a Centroamérica ha ayudado en buena parte por su rol activo en el acuerdo de Erekafta con los Estados Unidos Zabater participó en la convención Coldwell Banker 2019 celebrada en Las Vegas, Estados Unidos en la cual participaron más de 8.000 inversores y gestores inmobiliarios de diferentes continentes En un ambiente festivo con bizcocho y globos profesores y estudiantes y comunitarios de Cotuí celebraron de manera simbólica los 20 años de abandono de un centro educativo cuya construcción se encuentra inconclusa desde hace 18 años trascendió que un conflicto entre el Ministerio de Educación y el ingeniero a cargo de la obra mantiene paralizados los trabajos del centro educativo avanzado en más de un 90% Para Proceso Francisco Javier y y y y y y y y y